En MIREF, nosotros ayer hemos agotado instancias con la directiva que conformamos la Cámara de Diputados. Estuvimos reunidos, especialmente de la bancada de comercialismo, desde las 6 de la mañana para poder viabilizar, porque esta convocatoria ha sido lanzada por el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa el día viernes. Sábado y domingo hubiéramos trabajado, pero sin embargo esto ya nos ha preocupado. El día de hoy nosotros nos hemos promovido para poder buscar consensos. Y había cierto avance, pero también no falta un senador, un diputado, llevar estos ciertos caprichos y eso es el resultado. Dar la razón, no. Creo que en cierta razón si hay que dar un paso atrás, hay que darlo. Pero sin embargo hemos agotado instancias, pero sí algunos caprichos que quieren sobresaltar a unos colegas diputados senadoras, ese es el resultado que nos trajeron, ¿no? No solamente eso, sino que tras de eso hay algunos patroncitos que manusean a nuestras colegas diputados, porque hemos dicho nosotros sincero, hay que dar esa esencia de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, devolver esa investidura a la Cámara de Diputados. Creo que eso no lo estamos aplicando. Esperamos, creo que seguramente vamos a entender, hay tiempo todavía para poder discutir ciertos mecanismos, podemos todavía viabilizar este tema del presupuesto general del Estado que está reformulando. ¿Y cuánto precios está detrás de todo esto? Mire, yo no voy a indicar si ustedes están en esa Asamblea Legislativa quienes se oponen al presupuesto que tratamos anoche y que esos diputados, a quienes lo defienden, ustedes conocen, no es necesario que yo lo pueda indicar, ustedes de manera muy directa lo conocen. Y eso no es correcto. Creo que estamos en un escenario de función de dar cierta resultado al país. Creo que en ese nos tenemos que invocar de acuerdo a nuestro reglamento de la Cámara de Diputados.